Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue asistió a la ceremonia del 45 aniversario del Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde afirmó que su administración trabaja para que la entidad cuente con educación superior de calidad y se consolide como tierra de oportunidades. Durante el acto celebrado en el Teatro Macedonio Alcalá, el gobernador informó que el patrimonio del instituto no está en riesgo y el gobierno estatal respalda esta institución de gran prestigio y tradición de la cual han surgido generaciones de distinguidos profesionistas oaxaqueños. Mi reconocimiento por su gran contribución a la educación y al desarrollo del Estado. Hoy más que nunca Oaxaca pues necesita de ustedes, hoy más que nunca Oaxaca necesita de sus instituciones tecnológicas para abordar una transformación verdadera, donde impere el objetivo común de hacer de Oaxaca una tierra de oportunidades, una tierra de paz y perdurar. Ante la comunidad académica estudiantil y autoridades educativas, Gavino Cue reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a las instituciones de educación superior, atendiendo sus necesidades de profesionalización y mejoras salariales, sin recurrir a movilizaciones, bloqueos y suspensión de clases. Durante la ceremonia, el gobernador Gavino Cue entregó reconocimientos a 11 ex directores quienes han estado al frente delito de 1968 a la fecha. Gobierno del Estado, generando bienestar.